Muy buenos días, tengamos todas y todos. Para mí es un maravilloso privilegio estar en este recinto, el Senado de la República. Un afectuoso saludo al señor senador aquí presente y desde luego también al senador Ricardo Monreal, que por cierto hay una deuda pendiente que platicaré relacionado con el doctor Gilberto Farias Morales. Quien de propia mano y de propia voz le entregamos una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 73, fracción 21, inciso A, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear un Código Penal Nacional. Yo creo que esa es una deuda enorme, histórica, que cuando menos tiene 100 años de atraso. Y esto va a generar esas dificultades para consolidar nuestro sistema de seguridad y justicia. Quiero agradecer también a cada uno de ustedes por esa asistencia y sobre todo por ese afecto. No los mencionaré por nombres porque yo veo que más de medio recinto los conozco y son maravillosos amigos. Entonces, sería ocioso dar palabras personales y pueda yo omitir o cometer alguna indiscreción con alguna persona que desde luego los tengo siempre en mi mente y tienen un aprecio, un cariño enorme. ¿Por qué? Porque tengo alumnos, pero también tengo maestros. Yo me puedo considerar como una especie de nieto del doctor Ricardo Franco Guzmán, su hijo académico, el maestro Rubén Quintino Cepeda, que es mi maestro. Él es quien me ha enseñado la dogmática penal. Y claro, Rubén Quintino aprendió del doctor Ricardo Franco Guzmán y de esa maravillosa biblioteca del doctor Ricardo Franco Guzmán. Desde luego, esos son los frutos del esfuerzo y además de la constancia y del gran ejemplo que siempre nos marca el doctor Ricardo Franco Guzmán. Y para él siempre mi admiración, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi amistad. Considéreme como un amigo suyo. Y claro, Quintino nos dice, debemos clasificar el hecho con la misma velocidad con la que cambia la luz roja de un semáforo, es decir, de inmediato. De tal forma que si, por ejemplo, ahorita ustedes están mandando un screenshot con una transferencia electrónica falsa, vamos a configurar el hecho como falsificación de documento informático consumado instantáneamente donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Es decir, eso ya está planteado en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero necesitamos mayor dinamismo. Necesitamos cumplir con el punto número 10 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso digna Ochoa contra México. Es decir, necesitamos una ley nacional de servicios periciales, porque así lo exige. Necesitamos también cumplir con el artículo cuarto transitorio de esa reforma del 12 de abril del 2019, específicamente en la creación de una ley nacional de ejecución de medidas cautelares, porque ahorita todo mundo se está yendo con ese falso positivo de la prisión preventiva oficiosa. Me dio preocupación, a la vez tristeza, pero también me dio un poco de sentimiento en la última Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se celebró el 21 de junio del 2024, en donde los fiscales piden la continuación de la prisión preventiva oficiosa. ¿Pero qué creen? El artículo cuarto transitorio de esa reforma del 12 de abril del 2019 dice que en un plazo de cinco años se evaluará la continuidad de la prisión preventiva oficiosa y establece una serie de parámetros para la evaluación. Ya pasaron cinco años, dos meses y resulta que no se hizo absolutamente nada. Entonces, consideramos que hay una abrogación tácita de ese precepto constitucional por la propia Constitución, más allá de las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que entonces falta una sensibilización y un conocimiento normativo por los operadores en los sistemas de seguridad y justicia. Mientras no exista eso, entonces es más fácil echarse culpas y no asumir las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene desde nuestras propias trincheras. Por eso considero que la consolidación del sistema acusatorio va más allá de la reforma judicial. Es necesario que los jueces y magistrados tengan esa sensibilidad humanística, que pensemos como sociedad, que no pensemos solamente como aspectos técnicos del derecho. Pero por otra parte, también es necesario que consolidemos nuestro sistema de procuración de justicia y de seguridad pública, que desde el 2006 se venía trabajando, pero que nunca se le ha dado continuidad. Siempre vendemos etiquetas, siempre vendemos cuestiones, digamos, que nos dejan resultados políticos, pero nunca nos consolidamos con verdaderas instituciones de fondo. Ya lo dijo Francesco Carneluti, entre mayores instituciones, mayores conceptos, se cometen las peores injusticias. Estamos en un momento coyuntural en donde nosotros tenemos la enorme responsabilidad de poder consolidar nuestro sistema de justicia y no caer simplemente en percepciones inmediatas, sino más bien hay que presentar una total transparencia, pero también un total profesionalismo. Y los penalistas somos así como los médicos especialistas, en donde debemos tener el pulso de un buen cirujano para poder resolver un caso concreto de manera inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Constantino por este valioso mensaje en este día tan importante y por supuesto muy valiosa esta distinción. Le pedimos nuevamente porte su reconocimiento, el cual dice en la ceremonia del Día del Abogado, el Senado de la República otorga reconocimiento al mérito académico, doctor Ricardo Franco Guzmán, a Camilo Constantino Rivera. Se firma en la Ciudad de México, 12 de julio de 2024. Y firma Jorge Reyes Leo, Tomás Mundo Arriaga y Juan Jorge Rivera Reyes. Vicepresidente Samos del colegio y al presidente de este colegio. Un aplauso, por favor. Bien, señoras y señores, estamos ya en la recta final de esta ceremonia y queremos solicitarle al senador Israel Zamora Guzmán, vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nos dirija su mensaje. Adelante, por favor. Gracias.